Mi nombre es Ernesto Oliva Torres, soy de Santiago de Cuba y miembro de la Unión Patriótica de Cuba. Exijo que se garantice el ejercicio pleno del pluralismo político como base para la realización de elecciones libres, democráticas y competitivas. Exijo la liberación incondicional de todos los presos políticos, que se respete la Declaración Universal de Derecho Humano, que se respeten los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y que cada cubano tenga acceso a la red de redes sin censura.